La voz es más bella del mundo, las que tía Tavarotti en Vitaña, Andrea Bocheni seguro, o José Carrera en España. Y el color de amor es de Ollate, el cantante más sentido, el descanso cristalino, un maestro irreemplazable, que apenas soy un canario, que ha llegado en su ventana, un iluso provinciano, que quiere besar tu alma. Tengo atesorada una linda melodía, que el viejo emiliano me la dio de corazón, hizo unos besos propios de la gopa fría, para que más nunca te olvides mi amor. Y el verso más lindo del mundo, lo canta el miguero en el valle, el verso más lindo del mundo, lo canta el miguero en el valle, que habla de un amor y profundo, ese que yo quiero darte. Y habla de un amor profundo, ese que yo quiero darte. ¡Suscríbete al canal!